Rescatar a muchas instituciones que estaban en el abandono, telégrafos, correos, se está haciendo ya esta labor en comunicaciones, el ingeniero Jorge Arganis está ya llevando a cabo un plan de rescate de telégrafos, acaban de nombrar y yo lo celebro a una economista Rocío Mejía para hacerse cargo de telégrafos, es una mujer honesta, de primera y para correos también había una propuesta, no sé si se concretó, de que nos ayudara en esta responsabilidad, en este encargo, porque no son cargos, son encargos, Rocío Bárcenas.